El Comité Organizador de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen te invita para que nos acompañes al recorrido de procesión de la imagen de Nuestra Señora del Carmen este próximo 15 de julio a las 4 de la tarde, punto de reunión en la calle Aldama, a un costado de la parroquia San Juan Bautista. Están invitados familias, grupos, negocios o asociaciones. Puedes llevar globos, imágenes, estandartes. Participa llevando tu carriola, bicicleta, moto, carro o carro alegórico, decorado alusivo a la Virgen del Carmen. ¡Acompáñanos!